Porque le cantamos al amor y a tu corazón sufrido Estamos convencidos que unidos haremos más grande nuestra música andina Quisiera ser naranjita de la senda del guando Quisiera ser naranjita de la senda del guando Para que vende chupando con tus hermosos labios Para que vende chupando con tus hermosos labios En una noche de luna tú me prometiste En una noche de luna tú me prometiste Quererme toda la vida y nunca olvidarme Amarme toda la vida y nunca olvidarme Tú como quisieras ser naranjita de guando Para que me andes chupando con tus hermosos labios Ay linda San Mateo Es la expresión sincera de un corazón enamorado Inspirado en el ser más amado de este mundo Aquel sauce verde fue nuestro testigo Aquel sauce verde fue nuestro testigo Donde la paca paquita nos estaba cantando Donde la paca paquita nos estaba mirando En una noche de luna tú me prometiste En una noche de luna tú me prometiste Quererme toda la vida y nunca olvidarme Amarme toda la vida y nunca olvidarme Si tú me quieres tú me querrás Si tú me amas me amará Si no me quieres qué puedo hacer Con retirarme se acabará Si tú me quieres tú me querrás Si tú me amas me amará Si no me quieres qué voy a hacer Con retirarme se acabará Para ti mamá Linda y amecita de Chacrampa Para ti papá Queda un poco a parco No vamos para Andahuaylas Chacrampa Zajlaya Esa manito Esa manito Dani guamaní Échale, échale ¡Ejey! ¡Uh, vaya! ¡Mudita más! Para el rey de las curvas Por las rutas de Abancay Para ti, Lambrama Ederson Martínez Y para ti, Alex Martínez Y Cecilia Fernández Siempre por Lambrama Sonidos, sonidos cariñosos Sonidos cariñosos Sonidos vela Contigo Luisito Casador Cuidado